Buenas tardes, soy Oscar Eduardo Palacio Nusquera, soy integrante de la Policía Nacional, soy patrullista de la Policía Nacional, tengo 28 años de edad, actualmente vivo en la ciudad de Bogotá, trabajo en Bogotá, nací en Areca, Uchioquia, mi residencia queda en Medellín, le mando un saludo a todos, les puedo aprender mucho de la asignatura de gestión básica de mi formación, un saludo a todos, Dios les bendiga, bendito a todos y que estén muy bien. Gracias.